Todas esas primeras veces fueron un reto. La primera noche con nuestro bebé en casa, el primer llanto inconsolable, la primera vez que cambiamos el pañal o la primera vez que salimos siendo tres. ¡Qué miedo hacer las cosas mal! Hasta que va llegando la mejor aliada, la práctica. Y entonces lo que al principio nos parecía complicadísimo se fue volviendo normal. Pero un día a la vez, que a cada momento surgen nuevas dudas y crece el interés por conocer más a nuestro bebé y poder dedicarle lo mejor de nuestros días. Lo único que a veces no parece normal es el amor que le tenemos. Eso es lo que todavía me parece inexplicable. Bebé a bordo Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles aquí. Bienvenidos a Bebé a Bordo. Annalise, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar de nuevo con ustedes. Y bien, bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Nos quieres adelantar un poquito de qué va a tratar Annalise? Vamos a ver algunas cosas que son normales y otras cosas que no son tan normales en los bebés. Muy bien. Bueno, voy a pedir a nuestros invitados que puedan pasar, Irma y Rafael. Bienvenidos. Tomen asiento por acá. Hola. Adelante, adelante. Hola. ¿Cómo estás, Irma? Hola, Rafa. Bienvenidos. Bien, gracias. Adelante. A ver si no me tropiezo. Aquí te detengo la silla. Gracias. Muy bien. Bueno, para comenzar, quiero preguntarte, Irma, si a ti te pasó algo que no sabías. O sea, que cuando llegó Rafael a tu casa, contigo y tu esposo, sintieron algo que no conocían de su comportamiento. Pues yo creo que nada. No conocíamos absolutamente nada. Pero lo que más te preocupa como papá al principio es el llanto. ¿Por qué llora tanto? Porque es un recién nacido, iniciara lactancia. Y bueno, dices, tendrá hambre, no tendré suficiente leche para él. ¿Qué le pasa? Es el llanto. Lo primero de nada, que todo es el llanto. ¿Por qué llora tanto? Y sobre todo en las noches. Y yo he escuchado que cuando los papás se estrenan, cuando ya tienen al bebé, se les cambia el chip y ya saben todas las cosas del bebé. ¿Es cierto? No, no, no. Bueno, en mi caso no. Siento que es un mito. Quizá a algunos papás sí les pasa lo mágico, ¿no? Cuando llega el bebé. Pero creo que no todos. Lo único que quizá se activa es que ya no duermes igual. Y automáticamente cualquier ruidito del bebé te despierta. O incluso no logras conciliar bien el sueño. Pero que sepas como por arte de magia lo que tiene el bebé, pues no. La verdad no. En eso quiero preguntarte, Dalis. ¿Por qué la respiración de los recién nacidos es diferente? Es más constante que una persona normal, adulta. Pues para empezar, en el útero los recién nacidos no utilizan sus pulmones. Respiran o reciben el oxígeno a través de la placenta por medio del cordón umbilical. Entonces, cuando nacen, su adaptación, una de las adaptaciones más importantes que tiene que hacer un recién nacido es la respiración. Y podemos decir así como en términos comunes, como que se les olvida respirar. Porque como no es algo que hacían desde que estaban en el útero, pues al momento de... Ajá. Tienen que aprender a respirar. Pero una de las cosas que les ayuda mucho es estar cerca de su mamá. Está comprobado científicamente que la respiración, frecuencia cardíaca y temperatura de un recién nacido se regula estando en contacto directo con la mamá, piel con piel. Entonces, es por eso que hay algo que se llama la muerte súbita o la muerte de cuna que le llaman. Sí. Es cuando los bebés se les olvida respirar. Entonces, están en su cuna, están dormidos y a veces, pues uno los deja ahí dos, tres, cuatro horas y ellos, pues se les olvida respirar. ¿Qué podemos hacer para prevenir eso? Estar en contacto con el bebé. Siempre estar observándolo. Es por eso que es muy importante la lactancia materna. El estar alimentando al bebé cada dos horas, cada hora y media, o cuando él lo necesite, estimula eso de estarlo despertando y que no se le olvide respirar. ¿Y se puede detectar? ¿Hay alguna manera en la que, no sé, digas, está respirando raro o no? No, realmente es. Simplemente cuando el bebé, tú lo estás observando y deja de respirar por más de 10 segundos, ahí es cuando es muy peligroso. Pero simplemente la observación. Claro. Es estar observándolo y tenerlo en contacto siempre con nosotros. Bueno, vamos a seguir platicando con este tema, pero las invito a conocer nuestro siguiente tip. ¿Qué les parece? ¿Está bien? A ver. Ya volvemos. Esta actividad nos va a ayudar para la coordinación. Vamos a colocar a la bebita boca arriba y con una torunda de algodón vamos a dar circulitos alrededor de su carita. De esta manera estaremos preparándola para que ella vaya conociendo de alguna manera que a su alrededor van a existir diferentes estimulaciones con diferentes texturas. Recuerden, esta actividad puede ser solamente tres minutos durante la semana de dos a tres veces. Los niños son el corazón de cada familia y compartir tiempo con ellos es la preocupación de todos los padres. Por eso, para no desaprovechar ni siquiera los minutos que pasas preparando el desayuno, en Piedra, Papel o Cuchara aprenderás cómo hacer de este momento un encuentro divertido y saludable. No te lo pierdas. Piedra, Papel o Cuchara por este tu canal. ¿Te gusta cocinar pero te preocupa el valor nutricional de lo que preparas? Pues acompáñanos. En Piedra, Papel o Cuchara aprenderás sobre ello y descubrirás cómo hacer de tu cocina un espacio entretenido para ti y tu familia. Las botas son más despernacionales. Estamos de vuelta amigos, gracias por continuar con nosotros. Y estábamos hablando sobre ¿es normal o no? Y bueno, yo tengo entendido que los recién nacidos o los bebés pues tardan en madurar su sistema respiratorio. Parte de eso puede ser, perdón que interrumpa, pero ¿puede ser los ronquidos? ¿Tienen algo que ver? Sí, de hecho hay algunos síntomas que no todos los bebés los presentan, pero los ronquidos, el hipo, también son parte de la maduración del sistema respiratorio de un recién nacido, de un bebé. No es normal cuando el bebé tiene hipo por todo el día, por ejemplo, o dos días seguidos. Ya cuando eso se presenta hay que ir con el pediatra a consultarlo, hacerle una valoración para ver si hay algo mal. Igualmente el ronquido. Si el bebé ronca todas las noches o si el ronquido permanece cuando ya tiene un año, dos años, entonces hay que valorarlo con el pediatra para ver si hay algo mal. Sí, el sistema respiratorio de los niños termina de madurar a los ocho años. Muchas veces pensamos, ah, ya pasaron los cinco años, ya, porque en este proceso de maduración pues se enferman mucho de la gripa. Los exponen mucho, ¿no? Sí, sí. Entonces hay que tener el conocimiento de que el sistema respiratorio tal vez no se enferme tanto después de los cinco años, cuatro años, pero termina de madurarse hasta los ocho años. Pero el ronquido en sí, o sea, depende si es muy frecuente o de cualquier manera hay que preguntarlo, aunque sea en algunos días o en algunos momentos del día. O sea, no es normal. Es normal en los bebés menores de seis meses. Puede ser una noche o puede ser durante la siesta, una vez al día, pero ya si tú ves que tu bebé ronca todas las siestas o todos los días durante una semana completa, entonces ahí ya hay que preguntar al pediatra. Nuestro pediatra. Bueno, pasando a otro asunto, ¿es normal que la popó sea como color amarilla mostaza? Sí, es normal. Ah, muy bien. ¿Hay colores que son normales o solamente ese color es normal? Es normal hasta cierta edad. Por ejemplo, el recién nacido que es hasta los 28 días, un mes, por así decir. Su popó puede variar de color las primeras 24 horas. Es verde fuerte, verde oscuro, que se le llama el meconio. Después de las 48 horas o los siguientes dos días es de transición que se le llama, que es ya más amarillita. Y eso se debe a una sustancia que liberamos nosotros que se llama bilirrubina, que está en altos niveles en los recién nacidos. Y no huele. No huele. Sí, es lo chistoso. Es normal que no huele, ¿verdad? Algunas. Algunas. De hecho, los bebés que son alimentados con fórmula, su popó huele más. O huele feo. Diferente. Diferente. Pero los bebés que son alimentados con exclusiva leche materna, pues eso no debe de oler. Huele tal vez un poquito amarguito, así, pero no es un olor muy desagradable. Desagradable. Entonces ahí a veces llegan las mamás de que no, les estoy dando pecho exclusivo, la popó del bebé no miente. Ah, otra cosa. Sí. Bueno, él, por ejemplo, y ya lo voy a confesar. Pobre, está muy pequeño para contar sus intimidades. Pero, por ejemplo, él tarda días, tres, cuatro, cinco días a veces en hacer popó. Y lo consulté también con el pediatra porque, pues, te preocupa. Dicen, no está haciendo popó. Y dicen que pueden durar hasta quince días sin hacer popó los bebés que son alimentados con leche materna nada más y que no pasa nada. Sí. ¿Por qué? El sistema digestivo del bebé es otra de las grandes adaptaciones que tienen que hacer. Sistema respiratorio, sistema digestivo y la temperatura son de las adaptaciones más importantes, ¿no?, que hacen los recién nacidos. Pues el sistema digestivo del bebé no está completo, por así decir. Tiene una deficiencia de enzimas digestivas. Entonces, todos nacemos con eso. Entonces, por eso es muy importante que no le demos leche pesada, leche de fórmula, porque su estómago no está listo para digerir eso. Y tampoco, pues, que papillas a edades muy tempranas. A edades muy tempranas, tampoco. Muy bien, pues, estamos llegando casi al final, pero los invito a conocer el siguiente tipo. Muy bien. ¿Les parece? Ya volvemos. El masaje para los bebés es algo que les ayuda a desarrollar su sistema motor grueso. Además, que crea unos lazos de empatía con su papá o su mamá, que se los pueden hacer. Para darle un masaje de pies a tus bebés, puedes estar agarrando cada uno de sus dedos y hacer como si estuvieras metiendo un tornillito. Esto les va a ayudar a ser también más sensibles y a estar consciente de cada parte de su cuerpo. Y puedes terminar haciendo unos pequeños círculos en su talón. Practícalo con tu bebé y verás lo feliz que se va a poner. Y ya para casi finalizar, Ana, ¿es normal que los bebés se tranquilicen al escuchar a los papás? Sí, es normal. De hecho, el sentido de la audición es uno de los primeros que se desarrolla en el vientre, en el útero. Y es el último que se pierde cuando llegamos al final de nuestra vida. Entonces, quiero compartir con ustedes precisamente un versículo que dice en Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué importante es la participación de los padres en la educación de los hijos. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte por aquí. Gracias por invitarme. Por invitarnos. Gracias, amigos. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima de Bebé a Bordo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!